Este primero de marzo de 2023, a la edad de 89 años, dejó de existir, no sabemos hasta el momento las causas de su deceso, Irma Serrano. Un emblema del cine y del teatro de finales de los 60's y todos los años 70's del siglo pasado. Hay quienes en el apresuramiento de la información han ubicado a Irma Serrano como un ícono del cine de ficheras o el cine de la llamada sexy comedia, que es una de las peores etapas que ha tenido la industria mexicana de esa actividad. Se equivocan, desde luego. Irma Serrano es una cantante, y así lo digo en presente, porque así es como queda también el registro en la memoria de cada uno de nosotros. Y en las efemérides de un personaje importante, dije una cantante, una actriz también, incluso en un periodo también una vedette. Y en el teatro, en el cine y en menor medida en la televisión hizo importantes aportes, hay que decirlo, a el propio mundo del espectáculo. No brilló como la mujer más talentosa en el histrionismo o en el canto, pero sí podemos decir, mientras estoy aquí con Chapis que saluda a algunos amigos, ven Chapis, porque hay uno grande que le puede dar miedo. Ven Chapis, vamos a cargarte aquí, mientras seguimos hablando de Irma Serrano. Hola, saluda, hola, y también saludamos, ¿cómo se llama? Max. Max, a Max, qué bonito Max, hoy me das esposa, qué bonita estás, hasta luego. Bueno, ahí sí, saludos a Max, mientras nos despedimos de Max y dejamos de nuevo en su paseo a Chapis. Les decía que no es una mujer con una especial impronta en la dramaturgia, en el canto tampoco, incluso que se significó más por la serie de escándalos que detonaran sus declaraciones y también los libros que ella escribió. Sí, eso fue lo que hizo. Al calzón amarrado o distintas otros desplantes, por citar solo un libro, y que, bueno, pues significó con mucho, todo un escándalo en el México de los setentas. Ella, multifacética mujer, que usaba mucho las antigüedades, ¿saben? Y uno de los mitos que rodean este tipo de personalidades, hablan de que incluso la cama de Carlota estuvo con ella. Lo que sí puedo decir es que a mí me consta su afición por las antigüedades. Las regateaba, como todo ocurre con las baratijas, aunque en el caso de ella compraba auténticas piezas de antigüedad, pero era particularmente respetuosa, sí, de quienes comerciábamos, pues las piezas que a ella le llegaron a interesar. Y bueno, pues qué decirles a ustedes que no sea algo conocido. Me parece que la impronta que sí podemos señalar es que ella es una mujer de su época, y que más allá de la opinión que nosotros tengamos, su versatilidad, habla muy bien de una búsqueda de libertad. Escuchen ustedes, como actriz, inició como tantas otras mujeres atractivas, a las que acudía al cine de luchadores, a participar junto con El Santo, por ejemplo. Es muy, como cantante muy famosa, su canción de 15 años tenía Martina. ¿La recuerdan ustedes? Hacedora de su propia imagen, el lunar y esa actitud bravía que tanto la llamó la atención, de propios y extraños, de propios incluso del mismísimo presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien también, como parte de los mitos, dicen que recibió una bofetada, que era todo un caballero, aunque muy feo, todo un caballero que sedujo a la propia Irma Serrano, quien no aceptó correrías, también se cuenta con José Alfredo Jiménez, pero que con otros tantos símbolos sexuales de la época, como Jaime Moreno, ¿se acuerdan? También ella participó en los aquelarres del amor multifacética, he dicho una y otra vez, sí, claro, política también del PRD, y en ese tenor, aunque sus principios se iniciaron con el partido de la Revolución Democrática, ella ya tenía antecedentes en el partido revolucionario institucional. Me vuelve a distraer Chapis, no me gusta que se pase la banqueta, ven Chapis, no te pases la banqueta, mi amor, ya sabes. Y bueno, pues sí, solo quiero dejar registro de esa libertad enorme que ella tuvo, y que expresó en distintos ámbitos, dueña del Teatro Frufru, también su adaptación muy polémica de Naná, la gran obra, justamente que alude a una cortesana, fue todo un escándalo en la época, así es que cada que hablemos de ese periodo, tenemos que pensar, no me cabe la menor duda, en el rugido de Irma Serra.